Vamos a ver la primera parte de esta charla que tuve Para mi uno de los mejores actores que tenemos en este país Un hombre comprometido, un hombre trabajador Ya no les digo más, Alberto Estrella Él ha hecho de todo y todo lo que ha hecho lo hace muy bien Mi querido Alberto Estrella, gracias Muchísimas gracias a ti Adriana, de verdad Tú naces en Guadalajara, Jalisco, mi querido Alberto Así es Ya luego te contaré toda la historia del abuelo, que es maravillosa Pero se vienen acá sin nada ¿Y tú qué edad tienes cuando llegas aquí a vivir? Como 7, 8 años Tu papá un hombre que se dedicó a dar clases Que era un hombre que leía mucho, un hombre muy culto Y que tuvo mucho que ver, me imagino yo Para que tú eligieras tu vocación a muy temprana edad Yo creo que ahí ya tenía yo esa necesidad como de armar historias Y en esas historias hacer que la gente se divirtiera Lo que hacía yo junto con mis hermanos era construir títeres Hacíamos el teatrino Vían historias de monstruos y de espantos y también románticas Y después de detectives también Yo escribía los guiones Yo dirigía a mis hermanos ¿Cuántos hermanos son? Somos seis Y hombres todos Nos poníamos sillitas Y a invitar a los vecinos y a las familias Y les cobrábamos Entonces era una niñez que me ayudó A desarrollar la imaginación y la parte creativa Y obviamente la lectura ¿Y tu madre? Y mi madre Ella tomó una decisión que yo creo que es muy difícil De pronto asumir en la vida Y que no es otra cosa más que un acto de amor Que es decidir dedicarse a su familia ¿Le dices un día a tu papá a qué te querías dedicar? Tenía yo 13 años Y le dije a mi padre Así, papá quiero ser actor Me dijo, voy a investigar A ver, ¿qué opciones hay? Para que, para que empieces Con quien me llevó mi padre, no digo el nombre Fuimos ahí a su casa Me pasó Me dijo, párate Me dio, le río abajo Y después de unos minutos me dijo, dedícate a otra cosa Así ¿Así? Así ¿Era director él? Era un director muy importante dentro del teatro en México Y en ese momento tenía las puestas más importantes en la escena Cuando mi padre, casi al llegar a la casa Mi padre me dice, hijo, ¿qué piensas? Y volto y le digo, papá, pienso que quiero ser actor Siente cómo se van todas las malas energías Las malas vibras ¿Lo sientes? ¿Y cuál es el primer trabajo? Yo empecé haciendo una obra que se llama Picnic en campaña Una obra muy importante de Fernando Arrabal Que habla acerca de la guerra Yo hacía un enfermero y hablaba así ¡Ay, muerto! ¿Se está seguro? ¿Ha mirado bien? Y así así Malo, malo en ese momento ¿Qué te dice el nombre de Manuel Montoro? Manuel Montoro, maestro del alma, maravilloso El primero que confía en mí Me lleva un amigo, Gerardo Vigil Que se tenía que ir a una película Y eran las últimas semanas de una obra En el Teatro Milano Un teatro esto pequeñito que está ahí en las calles de Milán La ley de Creón se llamaba la obra de Olga Harmony Y Gerardo me dice, por favor, écheme la mano Yo te voy a proponer a ti Entonces, ¿qué hacemos? Me aprendo la obra en una semana Le hablamos a Salvador Sánchez, que era mi papá Y entre él me montan todas las escenas Todas A la semana siguiente Nos cita a los dos Y dice, únicamente por tu entusiasmo y tu amor A lo que estás haciendo Porque te aprendiste la obra tan rápido Voy a permitir que hagas una suplencia Te puedo decir, le dice a Gerardo Me quedo yo a la semana siguiente ya Y hice como tres semanas de temporada Con Patricia Reyes Espíndole Imagínate nada más lo que era para mí De ahí me dice Hay otra obra de teatro El cambio de Paul Clodel Me sacó el premio a la revelación masculina Con ese premio Y de ahí empecé ¿Qué edad tenías? Tenía ya... Tenía 20 años ¿Y del teatro, qué viene después? ¿El cine o la televisión? Me llegué una oportunidad para hacer televisión Con Carla Estrada Porque Margarita Sanz me recomienda No para que me quede con el personaje Me recomienda para hacer una audición, un casting ¿Amor en silencio? Amor en silencio Y yo llegué a hacer la audición Y Carla me dijo Me gusta la gente preparada y hay que estudiar Ya, tienes el personaje 70 capítulos y personaje